Sí, rodean el jarro. Vi otros casos en los que habían extraído los pulmones, el hígado, todo. Lo limpiaron a fondo y lo rellenaron con lana y otros objetos. Así que se trata de un cuerpo embalsamado. Y vale la pena desenvolver este fardo para confirmarlo. Encontramos muy pocos casos como este aquí. No toda momia es desenfardelada en el momento de su descubrimiento. Algunas se conservan intactas para estudios futuros. Pero el objeto revelado por los rayos X constituye un indicio valioso. El cuerpo podría haber sido embalsamado o preparado artificialmente. Un procedimiento poco usual entre los chiribaya. En efecto, solo siete de las casi 500 momias examinadas en el centro Malki recibieron ese tratamiento especial. La mayoría, como el cuerpo de esta joven, era momificada naturalmente por las áridas condiciones del desierto. Las sales nítricas de la arena también contribuyeron a esta excepcional preservación. Los compuestos químicos redujeron el nivel de oxígeno en las tumbas chiribayas, evitando el desarrollo de bacterias que hubieran acelerado el deterioro. La escasez de momias artificiales sugiere que solo los miembros importantes de la sociedad recibían este tratamiento excepcional. Encontrar otro cuerpo embalsamado sería un descubrimiento importante. Es un rostro difícil de identificar. Algunos cabellos grises se han vuelto dorados, como los míos, pero sin el mismo procedimiento. Resultará difícil pasar la cabeza por la abertura de la camisa. Una suave tela protege el frágil cabello de la momia mientras quitan con cuidado la segunda prenda. Cuando acomodan la abertura a la cabeza, la tela sale con facilidad. Antes de elegir el campo de la bioantropología, Sonia se interesó en estudiar medicina. Ahora tiene una oportunidad única de aplicar las últimas tecnologías médicas al estudio de las momias chiribayas. Ron Beckett trajo consigo un endoscopio, un tubo de metal flexible con una luz y diminutas lentes fotográficas en el fondo. Con este instrumento, Sonia y Ron examinan el interior de la momia y con suerte logran ubicar la vasija descubierta por los rayos X. ¿Ves esto? Ron encuentra una abertura en la parte inferior del cuerpo. Con una serie de botones que funcionan como un tablero de mando, Ron controla el endoscopio dirigiendo los movimientos del tubo y de la cámara. Mira, podemos explorar desde afuera y a través de esta abertura. También puedo viajar en su interior. Navegando a través de intrincados pasadizos en el interior de la momia, Ron no tarda en encontrar la cavidad abdominal. Miren esto. No puedo creer que estés allí. ¿Seguro que estás adentro? Magia. Eres el hombre más afortunado del mundo. Oh, Dios. Ahora tenemos una buena imagen de una parte del relleno. Es fibroso. El endoscopio muestra un relleno de lana cruda de llama, el esponjoso material amarillento a la derecha de la pantalla. La porosa superficie dorada a la izquierda es un hueso. Las partículas sueltas son fragmentos de piel seca y partes de lana desprendidas por el endoscopio. Estamos en buen camino. ¡Guau! Ahora estás en la cavidad abdominal. Mira ese pequeño. Espero no volverme disca aquí adentro. Está muy limpio aquí adentro. No hay órganos ni intestinos. Aunque resulta evidente que los órganos internos fueron extraídos, no logran ubicar el jarro desde la parte inferior del abdomen. Es una senda muy angosta. No estoy seguro de poder iluminarla desde este ángulo. Debería estar despejado para ver el jarro. Estoy encontrando cierta resistencia. Ron intenta otro camino introduciendo el endoscopio en una abertura entre la piel y el hueso en el cuello de la momia. Aquí tenemos una buena entrada. Muy conveniente. Gracias. Un orificio muy conveniente. Gracias, señora. Esta vez encuentran lo que están buscando. En el centro de la pantalla divisan la apertura redonda de un pequeño jarro de cerámica. Mira aquí abajo. ¿Ves esta parte circular? Es el borde del jarro. Lleguemos hasta allí. La posición del endoscopio y la ubicación del jarro en el cuerpo no permiten visualizar toda la vasija. Pero pueden acercarse lo suficiente para ver su contenido. ¿Son hojas? Sí, así es. Oh, ahí adentro hay una hoja. Hay hojas de coca. Así que hay coca adentro y fuera. Sí, aquí tenemos un bosque de hojas. Arrugadas y amarronadas por el tiempo, las hojas de coca del jarro han perdido su antiguo color verde brillante. Las pequeñas manchas blancas son cristales de sal que se forman en el cuerpo momificado por los nitratos de la arena. La coca es una parte muy importante porque es una planta sagrada de los rituales andinos. Así que no sorprende encontrarla dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Esta actividad funeraria se conecta con el procesamiento del cuerpo. El endoscopio ayudó a descubrir los métodos usados para preparar el cuerpo del hombre para el más allá. A través de una incisión en el abdomen, los embalsamadores extrajeron todos los órganos internos, incluyendo los pulmones, el hígado, los riñones, los intestinos y el estómago. Luego insertaron en la cavidad un pequeño jarro de cerámica lleno de hojas de coca. Después de rellenar el escaso espacio restante con lana de llama, cerraron la incisión con puntadas. La compacta figura de la momia está envuelta por una complicada red de cuerdas, pero Rosa Choque, la asistente de Sonia, no tiene dificultad para deshacer los nudos. Despojar a la momia de la última vestimenta es otro desafío. Esto será muy difícil. Han hecho un bulto muy, muy apretado. Pero algunas partes parecen de cuero y no queremos desgarrar las fibras. Gracias.